¿Eso es un Nergigante? ¡A huevos es un huevo de Nergigante! ¡No mamas! ¡Hey cazadores! Bienvenidos de nuevo a un video más. Bienvenidos a Monster Hunter Stories 2. En esta ocasión les voy a enseñar, no sé si sea un truco, pero una guía que podemos utilizar o recomendaciones para obtener a Astalos y a Nergigante desde rango bajo. Y lo mejor aún, lo más genial de todo esto es que sin siquiera hacer que se vayan en huida, sin necesidad de entrar en combate con ellos. Así que espero que les guste porque yo también me quedé de A4 cuando me encontré con este método y encontré más aún los huevitos y pude agregar estos dos Monsties super geniales a mi equipo. Lo primero que deben de saber compañeros es que deben de haber derrotado tanto a Astalos como a Nergigante en la historia. Este es el único requisito. Si tú ya derrotaste a Astalos, te va a salir te va a salir el Astalos con este método, pero si aún no has derrotado a Nergigante, solamente te va a salir el Astalos. No esperes que te salga Nergigante. Así que vas a tener que avanzar un poquito más en la historia, un par de horas más, para poder enfrentarte a Nergigante en batalla y a luego tener la posibilidad que con este mismo método, te aparezca tanto Astalos como Nergigante. Nergigante creo que es uno de los mejores Monsties para este nivel para enfrentarnos ya en la parte final del juego. Está bastante roto Nergigante, me encanta. Así que presten mucha atención a lo que vamos a hacer para que tengan la mejor probabilidad. Comencemos entonces por cómo obtener a Astalos. Para Astalos tenemos realmente varias formas de obtenerlo. La primera que les voy a decir es que podemos aceptar la submisión que se llama Miedos de Escriba y con esta nos aseguran el espagoneo de un Astalos dentro de esta zona. Ahí como lo pueden ver, aparece justamente al lado del Nersila. Del Nersila sombrillo. Siempre va a aparecer ahí cada vez que tengamos activada esta submisión. Lo único que tendríamos que hacer pues entonces es entrar en combate y hacer que se vaya en retirada. No hay mucho caso aquí con el Astalos, pero si ustedes quieren evitar el combate y empezar a farmear los huevitos ricos sin tanto más rollo, pues mejor les enseño este otro método. Lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que hicimos en el video del Mixusune. Vamos a buscar nidos raros en una zona en específico. en este caso sería la base del volcán de Terga. En esta zona vamos a estar buscando solamente los nidos raros y utilizaremos el mismo método que con Mixusune. Vamos a entrar en ese nido y en lugar de buscar a Astalos para combate lo único que vamos a hacer es buscar es irnos directamente al nido y buscar su huevo. El huevo está apareciendo ahorita en pantalla lo están mirando este color base verde con franjas negras. Ustedes cuando tengan un huevo de este color con esta misma semejanza de las líneas y todo es un Astalos si o si es un Astalos habrán conseguido un Astalos sin necesidad de entrar en combate de hacerlo huir en retirada sin nada más fácil sin combate sin tanto desmadre podrán tener a Astalos ya en el equipo de una forma bastante rápida. Aquí les voy a dar un consejo mucho más práctico para que no estén saliendo regresando a la zona con la Astalos simplemente una vez que ustedes encuentren un nido dorado guarden partida ahí en el punto de la Astalos entren al nido si no les sale Astalos vuelvan a cargar ese mismo punto de guardado y regresen a ese mismo nido todo dentro del nido será diferente que la partida anterior así que es una forma de tener control sobre ese nido raro que les apareció es muy buen método si ustedes quieren hacerlo para no estarse saliendo entrando saliendo entrando yendo y viajando ese método les puede servir para que lo obtengan y obtengan un buen huevo de Astalos ahora con Nergigante es prácticamente lo mismo que vamos a hacer que con lo de Astalos vamos a buscar igual un nido raro en esta misma zona en la base de Volcán de Terga y cuando miremos un huevo como lo están viendo en pantalla con estas mismas siluetas de una estrella es que es un Nergigante así de fácil así de sencillo podremos obtener huevos de Nergigante y de Astalos de una manera super fácil y rápida en serio con Mixuzune me tardé bastante tiempo ustedes tal vez si ya lo hicieron se han de estar se han de estar dando de golpes tal vez para encontrarlo pero con esto quizás en 10 minutos lo único que tenemos que hacer es encontrar un nido raro y cargar nuestra partida hasta que nos salga o Astalos o Nergigante o incluso los dos nos puede salir ya ustedes será cual escogen si el Astalos o el Nergigante y con esto lo obtendremos super fácil otro tip que les puedo dar y esto también debí de haberlo dicho al principio es que utilicemos la vasija de oración para obtener los mejores huevos ya saben la oración de hallazgo y el amuleto de hallazgo nos dan un plus para que nuestros huevos salgan con muy buenos genes y pues yo creo que con esto no hay tanto pierde es una forma muy buena de tenerlo de manera temprana dentro del juego prácticamente después de haber derrotado a ambos monsties ya los podremos incorporar a nuestro equipo espero que de verdad les sirva y espero que tengan mucha suerte con esos huevos y les salgan con genes arcoiris ya saben si les ha gustado los videos recuerden pasarse a nuestro discord para más cosas de monster hunter y también pasarse a nuestro twitch donde estamos trayendo contenido de los diferentes juegos de monster hunter y cualquier cosa pues ya se las sabanás yo soy alien y nos vemos en el próximo video bye bye chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.